Ahora les parece que voy a... ¡Tienes sacando! ¡Momento, momento, momento! ¡Momento! ¡No pasa, no aparece! ¡No! ¡No! ¡No, no entiendo! ¡Alma, sí! ¡Joder, pon! ¡Estoyendo, estoy saliendo! ¡No importa! ¡No, te diré esto! Y yo os voy a atender, que no me... no me he ocultado nunca, o sea algo, os voy a atender. Vamos a estar así ya. ¡Por favor, por favor! ¡Sí, por favor, por favor! ¡Sí, por favor, por favor! Le tengo que contestar con un monopsilado y es sí, claro que ha dejado de ser secretario general. Fue esta mañana en los pasillos de las Cortes Valencianas. Costa hablaba de esta otra manera. Como militante y como secretario general considero que es importante que la dirección nacional ratifique la gestión del partido en estos años. Antes de reconocer que aún se siente secretario general, a Costa se le veía asistir al pleno y saludar de esta manera a Francisco Gams. Poco después, Génova daba a conocer la noticia que no deja lugar a dudas. Ricardo Costa ha quedado suspendido de militancia. Y a la hora de tomar decisiones en política, pues hay que tener en cuenta muchos factores. Probablemente a veces hay que ser audaz, a veces hay que ser prudente. A veces ni siquiera se sabe si se acierta o no, porque no hay matemáticas sin pobres. Pero yo os digo que la paciencia es una de las más importantes virtudes que debe tener un político. Santo Job, solo ha habido uno en la historia. Yo, sobre todo por los militantes del Partido Popular, quiero pedir disculpas por ese tipo de actuaciones. Porque no se las merecen, no se las merecen. Y también para los ciudadanos de toda España, porque en estos momentos en lo que está trabajando el Partido Popular, y lo estamos haciendo así la inmensa mayoría de nosotros, es en presentar una alternativa a los españoles, a lo que tenemos hoy, al gobierno que tenemos hoy, a la situación económica, en plantear soluciones. Y desde luego, este no es un comportamiento ni adecuado para los tiempos que corren, ni adecuado para un partido político. Y sí le tengo que decir, a mí no me gusta lo que ha pasado en nuestros últimos días. Creo que esta forma de actuar no se la merecen ni los militantes del Partido Popular ni los españoles. Y también le tengo que decir que nosotros vamos a hacer, hemos hecho y estamos haciendo, todo lo que está en nuestra mano y desde luego todo lo que vaya a estar en nuestra mano, así lo ha dicho Mariano Rajoy, para evitar que se siga produciendo. Titulares.